Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es 1 de noviembre, increíble, 1 de noviembre. Se acaban los blowings, pero esto solo es el pistoletazo de salida para los vlogmas. O sea, para la cuenta atrás, para los vlogmas. Feliz Día de los Santos, feliz Halloween, feliz todo. Este año me he organizado de una manera distinta los blowings, porque ya sabéis que están pasando ciertas cosas en nuestra vida. Entre ellas, la más importante es esta. He ido grabando todo el mes todo lo que he ido viendo en los paseos. Por la mañana, por la noche, en las tiendas, en Target, en Homewoods, decoración, comida, todo. Durante todo el mes habéis visto en mis vídeos cosas de Halloween. Aunque algunos clips os pueden sonar, tienen muchos, o sea, un 95% es contenido inédito, o sea, que todavía no ha salido en el canal. Espero que lo disfrutéis un montón y, sin enrollarme, os cuento que empiezo con la decoración de Halloween de casas que hemos ido viendo durante todo el mes en nuestros paseos por la mañana. Al final, os voy a enseñar el truco trato de ayer. O sea, literal, lo estoy editando esta mañana, pero lo grabé ayer por la noche, que fue la noche del truco trato. Las casas, los niños, los padres, todo decorado, todo como súper ambientado, la música, muy guay. Entre decoración y decoración os enseño tiendas y tiendas temáticas. Así que no me enrollo y empezamos con el vídeo. Todas las casas que os voy a enseñar son de Santa Mónica, Benis y como barrios de alrededor, ¿vale? Son de días distintos, muchos días nos encontramos a gente que estaba literal poniendo, que era pues mitad de mes, principio de mes, ya os digo, recopilando y grabando durante todo el mes. El otoño me han dejado hacer fotos. Me están diciendo que entre si quiero. Mirad esta casa, está en obra y aunque esté en obra, ellos han ido all out, han puesto la decoración. Mirad en la acera, un cementerio. Mirad qué barbaridad de casa y qué decoración más fina. Es de ahí, es de aquí, llena de calabazas, perritos y mira ahí. Vale, ahora pasamos a Home Goods, ya sabéis que es una de mis tiendas favoritas de decoración. Siempre voy allí, es como una tienda outlet para decorar casa, ¿vale? Encuentras cosas pues de cocina, de salón, de dormitorio, cortinas, cojines, sábanas, absolutamente de todo de casa. Y ponen muchísimas cosas temáticas, entonces eso es todo lo que tenían por Halloween. Mirad qué cantidad de muñecos de perro, de disfraces, tazas, trapos de cocina y cosas de cocina. Mirad todo lo que tienen. ¡Esta es una Gigi! Mirad, manteles, platos, cosas de estas para echar ahí los trips y que los niños los recojan. Este me parece ideal, igual para un cuarto de niños, monísimo. ¿Qué me decís de este señorito de aquí? La nueva versión del calendario de adviento, aquí la tenéis en versión calabaza. Esta calabaza, modo bebé, monísima. No os lo vais a creer, pero esto es para echarlo en la bañera, son bolas de esas de baño. Tremendo. Y todos estos son para el baño también. Fijaos si tienen diferentes estilos. Para poner el shampoo o el jabón de mano. Madre mía, es que lo tienen todo pensado. Esta guirnarla me parece también súper mona. Colón Nomo, ideal. Y aquí en unos tonos menos Halloween y más como de otoño. Calabazas de todos los colores. Si te gustan más las brujas, aquí tienes brujas. Este señor me llega por el pecho. Es enorme. Para el porche de una casa. ¿Veis? Y para poner las hucherías para que los niños las cojan. Está bien pensado, es chulo. Esto me parece muy mono porque es una forma de decorar de Halloween sin tantos colorines discretitas. Aquí otra guirnarla. Pero es que esta, para habitación de bebé el año que viene, me muero. La misma vela de antes, pero esta vez en rosa, en blanco, cestitas. Esto es lo que llevan los niños para ir por las casas tocando los timbres y llenándolo de chuche. Estas personalmente me encantan, me parecen muy monas. Mirad los muñecos estos que supongo que traen. Sí, sí que tienen movimiento. Y aquí otra estantería llenísima. Y estas son muy monas, estas brujas tipo Nomo. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los Nomos de Navidad. Esto es algo que yo si compraría me parecen súper mono. Los paños de cocina de Halloween. Si decidiera decorar mi cocina o mi casa me parecen mono. Esto es gracioso, pero creo que no es tan útil. Hasta la vajilla tienen. Voy. Mirad este que gracioso, el perrito disfrazado. Y esta vela me parece súper mona también, así en verde menta. Mirad la taza que monada con la tapa y todo. Lo de cosas como más de miedo, tipo esto. Este me parece súper mono para dejar las chucherías dentro. Esto para cocinar, para dibujar en la masa. Y por supuesto en este vídeo no podía faltar Target. Target es el supermercado por excelencia en Estados Unidos. No solamente porque tenga cosas para comer, sino porque tiene de todo. Es como si fuese un Carrefour en España, pero yo diría que a lo bestia. O sea, mejor y más grande. Y digo mejor porque tiene decoración. Súper mona, pero súper súper mona. Con diseñadores que hacen sus colecciones como cápsula cada año o cada temporada. Para Target. Y luego además, o sea, monta como estas tiendas temáticas. Ya veréis la de Navidad. Es una ida de olla. Está ya puesta y voy a ir a grabarla. Porque aquí veis. Era mediados de octubre. Y ya había muchísimas cosas de la tienda temática de Halloween. Arrasada. Porque la gente literal arrasa. O sea, hoy es 1 de noviembre. Y puede ser que ya haya mucha gente decorando, comprando, pensando para Navidad. Así que no os perdáis los próximos vídeos. Porque los próximos vídeos seguramente veamos a Target a grabar todo esto para que lo tengáis en los blogmas. Y nada, no me enrollo. Yo os dejo con disfraces, comida, luces, decoración, exterior, interior, de todo. Mirad qué barbaridad lo que tienen montado de Halloween. Un plable este que pone Bienvenidos Mortales. Y es una mega tienda con disfraces, con decoración. Mirad este kit que interesante. Es para decorar bolas de chocolate. Las decoras y luego las metes en tu café o en tu leche. Y se disuelve ahí todo el chocolate. Estos son unos dedos con nubes. Esto, todo esto lo compramos para la fiesta de Halloween, aquella que hicimos. Estos ojos también los compramos. Qué recuerdos. Mirad estas cucharas. Esto es el mismo cuento. Lo metes, se disuelve la leche. Y tienes una bebida calentita otoñal. Y aquí es para decorar tu propia galleta, ¿no? Sí. Incluido para las mascotas. Aquí hay disfraces, sudaderas, chaquetas, lo que quieras. Y por supuesto, muñequito. Hay pasillos y pasillos de chocolatinas. Ahí hay uno. Aquí hay otro. Y ahí hay otro. Subidón de azúcar. A tope. Mirad, este Risis nunca lo había visto antes. Es como si fuera de Frankenstein. Lleva verde también. Mirad Twix. No, pero Twix no decora. Es como que está la caja decorada. Pero esto no. Y estas son las típicas bolsas que compran las madres. Llenan las calzoletas esas en las puertas para que los niños vayan cogiendo. Cuando tocan al timbre, ¿veis? Y hay como diferentes marcas, todo mezclado. Son mini piezas. Más chucherías. Lo tienen todo un poco revuelto. El KitKat otoñal con las hojas de otoño. También los Risis otoñales. M&M's de calabaza. Con los colores de Halloween, ¿veis? Siempre tiene que hacer algo. Siempre tiene que inventarse algo. Aquí los Risis con forma de calabaza. Mirad, palomitas con forma de fantasma. Donde hemos llegado. Las marcas sanas. Estos gusanitos están bastante ricos. También parece que han sacado unos con un Frankenstein ahí. Estos también están muy ricos. Estos están hechos con garbanzos. En el tema fiesta, todo de plástico y cartón. Tienen platos, tienen vasos. Y por aquí, cositas para pintar. Calabaza sin nada para pintar. Y más juguetito. Esto como para decorar las calabazas. Esto para vaciarlas. Mirad, tienes estilo unicornio. O estilo, ojo, macabros. Pegatinas. Y luego hay lamparitas de estas que te proyectan. ¿Veis? Luces de Halloween. Nosotros compramos en Seattle para decorar la fiesta que hicimos. Y luego aquí como mini cositas. Para los niños, para el truco trato. Mirad, estos son bolígrafos. Salabazas de plástico. Estos son dedos como de bruja o de muertos. Mirad, esta garrafita es para hacer la típica... Como el humillo, ¿vale? Solo echas a una máquina y te hace humo en el jardín. El esqueleto es bastante grande. Más alto que yo. Me llama la atención la cantidad de arbolitos. De estos, como... Yo tengo, de hecho, la versión Navidad de aquí de Target. Aquí hay una zona como de cosas más monas. Mirad, qué montón de calabazas. Así como cozy. En decoración, esto es lo que nos ha quedado. En stock. Porque mirad, el perchero de al lado vacío. Esto también está como bastante vacío. El árbol de Navidad de Halloween monísimo. Y por aquí, más decoración. Y más decoración. Las rocas típicas de Navidad. Pero también las ponen de Halloween. Linternas. Los disfraces tienen tres pasillos. Este, ese y aquel. Esto es lo típico que ponen en los jardines. Mirad, desclavado en el césped. Los fantasmas. Mirad aquí quemonadas las calabazas estas. Incluso venden farolas. De Halloween. Inflables de estos enormes. Con el motorcito para hincharlo. Como veis, hay ya muchas cosas vacías. Porque aquí la gente tira la casa por la ventana. A principios de octubre. Y ahora mismo estamos a mediados. ¿Tienes de miedo? ¿O tienes temática del Día de los Muertos? El famoso candy corn este. Lo tienen en una estantería. En mitad de un pasillo. Para que lo tengas bien a la vista. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Anoche salimos tipo las seis y media. Que aquí a las seis y media ya es de noche. Aún no nos han cambiado la hora. Pero ya se nos hace de noche. Pues eso, súper pronto. Fuimos con el coche porque yo tenía bastante dolor de espalda. Y también como en la tripa. Me quedan seis semanas para dar a luz. Si no se adelanta. Entonces, es brutal. En plan, los niños corriendo de un lado a otro con sus cestitas. Hay casas que ponen luces. Hay casas que solo ponen decoración. Hay casas que ponen incluso música. Hay casas que te dejan entrar un poco como la entrada de la casa. Y allí ellos, los padres te dan... O sea, los dueños te dan la chuchería. Hay un montón de padres que se disfrazan con los niños, ¿no? Como todos más o menos... Pues yo qué sé. Si te disfrazan de la familia Adams. Van todos de la familia Adams. Es muy... No sé. Es bastante especial verlo. Porque no solamente ves la ilusión de los niños. Sino los padres acompañando a los niños. Os invito a que vayáis a ver los blog wins de otros años. También los de este año. Pero sobre todo los de otros años. Porque cuando vivíamos en Seattle. Montamos una pedaza de fiesta temática. Hemos ido a la granja de calabazas. O sea, todos los planes de Estados Unidos relacionados con Halloween. Están en este canal. Así que si os apetece hacer maratón. Ahí los tenéis. Y con esto yo me despido. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.